de la policía departamental capturó a dos sujetos por el delito de lesiones personales en estado de embriaguez. En medio de una riña, los capturados agredieron a una persona, causándole heridas en partes importantes de su cuerpo. Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Cúcuta, donde un juez de control de garantías le definirá su situación judicial. Como Luis Miguel Montejo Salazar, fue identificada la persona asesinada por arma de fuego en la calle 10 del municipio de Ocaña. Como se logró observar en video de cámara de seguridad, dos hombres quienes se movilizaban en una motocicleta se detienen y uno de ellos emprende fuego en su contra y luego de esta acción huyen del lugar. Tenía más antecedentes penales, lo vinculaban al grupo EPL, los pelusos, digamos, la disidencia del EPL y esa es la información que se tiene. Las hipótesis son varias, pero pero hay cosas que no se pueden anticipar y sobre todo que hay una investigación en marcha y pues cualquier cosa que se diga por ahora es muy prematura. Las autoridades en Ocaña señalaron que Luis Miguel Montejo Salazar era conocido también como el alias de Brian y que fue en el año 2019 cabecilla del EPL en el municipio de Convención. Las autoridades llevaron a cabo cinco allanamientos, dos en Ocaña y tres en Aguachica para lograr la captura de Yair Vergel Clavijo de 34 años de edad, Giovanni Amaya Cano de 41 años de edad, Luis Ramiro Hernández de 24 años, Duber Barragán Sánchez de 33 años y Fernel Camilo Rodríguez de 29 años de edad. Todos ellos hacían parte del grupo delincuencial denominado Los Primos, una banda dedicada al narcotráfico en los departamentos de Norte de Santander y Cesar eran los encargados de enviar droga desde la costa atlántica hasta el exterior. En operativos adelantados por la Policía Nacional en la provincia García Rovira, deja como saldo cuatro personas capturadas por minería ilegal y una por porte ilegal de armas. El primer operativo se adelantó en el sector Loma del Negro, jurisdicción del municipio de Enciso, y se dio con la captura de cuatro personas. Por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros recursos. De la misma manera, en un puesto de control de la policía en Málaga, se logró otra captura por porte ilegal de arma de fuego. En Barranca, Bermija, la Policía Nacional capturó 22 personas por delitos como tráfico y porte de estupefacientes, tráfico y porte de arma de fuego. Fueron incautadas 5.000 dosis de estupefacientes, una motocicleta recuperada y un vehículo recuperado, un arma de fuego y dos armas blancas incautadas. La Policía Metropolitana de Cúcuta logró la captura de un ciudadano que transportaba gran cantidad de marihuana, avaluada en más de 500 millones de pesos. Según investigaciones, esta mercancía tenía como destino el abastecimiento de ollas y expendios en la zona de frontera.